¡All right! ¡Vamos a comenzar, mis queridísimos traders! Bienvenidos, bien hallados, a una edición más de análisis de trading de mercados. Bienvenidos todos, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones. Y vamos a comenzar, hoy es 18 de julio 2022, lunes. Vamos a empezar con nuestra sesión de revisión general del mercado, como hacemos casi todos los lunes, que ya toca, es un momento maravilloso para analizar la semana y ver qué tenemos por delante. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas, ¿de acuerdo? Momentito, les animo a que hagan lo mismo, si estas clases les gustan y les parecen interesantes y les aportan contenido de valor. Ya he compartido la publicación, vamos a empezar. Antes de nada, como siempre, ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y, por lo tanto, sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Esta es meramente educacional. Muy buenas a todos. Ya estoy por fin de vuelta con vosotros, que tenía muchas ganas de estar de vuelta. Voy a saludar a mi queridísima familia Trader, que ya está entrando en la sala. Bienvenidos, bien hallados. Samuel, hola, ¿volviste? ¿Nos habías abandonado? Ja, ja, necesitaba algo de descanso, algo de vacaciones, como es normal. Walter, saludos. Caesar, buen día, Carlitos. Bendiciones para todos. Un abrazo. A Terresac, también. Hola. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, bien hallados. Ya está empezando a entrar la gente. La familia Trader. No sabéis las ganas que tenía de estar de vuelta con vosotros. Tenía muchas ganas. Ya se me ha hecho largo. Estaba deseando ya de volver y estar aquí. Así que, muy contento, muy feliz. Nelly, hello, Carlos. Qué gusto, extrañándolo mucho. Un abrazo, Nelly. Gracias, bienvenida. José, muy buenas. Marta, Charlie, ¿cómo estás? Te mega extrañé. Muchas gracias, chicos y chicas. Un placer y un gusto estar de vuelta, leeros, estar aquí de nuevo. También tenía ganas yo ya de volver a mi rutina habitual, a nuestras clases, nuestros vídeos, nuestros directos y estar aquí conectado con vosotros. Diego, buenas, maestro, Carlos. Es un placer saludarlo de nuevo. Feliz y bonito inicio de semana. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Luis Enrique, qué bonita sorpresa. Un abrazo. Juan Pablo, Vicenta, Carlos, muy buenas. Perdonad. Juan Pablo, muy buenas. Excelente semana. Un gusto. Gracias, todo lo mejor. Abraham, Kiko, Alejo. Saludos, Carlos. Qué bueno es volver a estas sesiones. Las mejores energías. ¿Qué tal tu viaje? Pues la verdad que muy bien. Hola, Erwin. Bienvenidos, y Kiko también. Muy bien. La verdad que el viaje es estupendo. He estado casi tres semanas fuera, dos semanas de trabajo, una semana de vacaciones, disfrutando. Era el hemisferio sur, es invierno. Pero digamos que, bueno, se agradece un poco, puesto que tenemos una temperatura en España y en Madrid. A veces hace muchísimo calor. Ahora mismo quedará 35 o 40 grados. Entonces, comparado con aquello, pues, ahora mismo tenemos 36 grados, máxima de 41. O sea, esto es una cosa, esto es ahora mismo en Madrid. Máxima es de 41, hoy. Y toda la semana, fijaros, 41 grados de máxima. Temperatura mínima, 25 grados. O sea, el tiempo que tenemos aquí ahora mismo en Madrid y en España es realmente caluroso. Por lo tanto, se ha agradecido un poco de invierno. El viaje estupendo, un viaje largo. Son muchas horas de avión. Pero bueno, el trabajo muy bien, los seminarios estupendos. Ya os pasaré fotos. Todavía no tengo fotos aquí. Y el seminario estupendo y todo bien y contento y feliz también de estar de vuelta. Juan, qué felicidad, máster. Espero que todo te haya salido de lo mejor. Siempre deseando lo bonito para ti, toda la familia TICMIL. Que esta sea una semana maravillosa para todos. Abrazos y besos. Gracias, Juan. Igualmente. Que la vida te lo devuelva multiplicado por mil. Rafael, buenas. Eddie, Diego. Buen día, Grandmaster. Llego el gran día. Estaba esperando esta clase. Gracias, Eddie. Vicenta, qué suerte. La semana pasada y esta fatal de calor y más con los incendios. Me alegra mucho. Gracias, chicos. Un verdadero placer. Ha sido un viaje largo, duro, curioso, interesante, pero enriquecedor, como siempre. Con ganas de volver y estar con vosotros para la rutina y el día a día. Al final el trading es mucho de rutina. El día a día a mí me gusta y es importante. O sea, tener una rutina, una estructura, una regularidad. ¿Vale? Así que, bueno, espero que hayáis estado bien y que estéis con las pilas recargadas para esta semana. Y este mes lo que queda, porque ya queda medio mes. Me voy unos días. Os juro que llevo sin mirar el mercado como una semana. O sea, os lo digo, pero de verdad, que llevo sin mirarlo. Estoy desconectado, ¿eh? O sea, y eso es bueno de vez en cuando desconectar un poco. Para mí una semana sin mirar el mercado, pues, es bastante en realidad. ¿Qué pasa? Os dejo solos unos días y el euro dólar en paridad, en parity. O sea, ¿esto qué es? 101. Os dejo solitos unos días y me pierdo esto, ¿no? No pasa nada porque va a haber movimientos siempre. ¿Vale? Y realmente no importa, tampoco no es el fin del mundo. Pero eso que justo unos días que me voy, el euro dólar a la paridad, a la parity, ¿vale? Es el número más importante, es el número, digamos, más importante en el euro dólar, el número redondo. Estamos en weekly, ¿vale? Y realmente, bueno, es una buena oportunidad de compra. Ahora lo vamos a analizar. Lo que pasa es que estamos comprando un mercado que, pues, eso está como está. Ahora lo vamos a analizar. Yo no lo había visto, ¿eh? Lo vi hace esto que hace un día o dos. El viernes o el jueves alguien me dijo, euro dólar, paridad, míralo, tal. Y justo lo miré. Y, bueno, pues hace que no estamos en la paridad desde el 2002. 2002, ¿vale? En el euro dólar. Entonces, bueno, esto es un poco algo que vamos a tratar, que vamos a hablar hoy, porque es importante y muy interesante también, ¿vale? Los movimientos que está habiendo. Pero antes, como siempre, vamos a mirar el calendario de la semana. De esa manera tenemos una mejor previsión de las noticias. ¿Qué días hay noticias? ¿Qué día está animado el mercado? Etcétera. Lunes. Festivo en Japón. Un dato del índice de precios al consumo de la inflación del neozelandés. Que la verdad que no tiene tanta inflación. Es el trimestral, quarterly. 1,7. No tiene tanta inflación. Como otra zona euro, como Estados Unidos, que tienen en la zona euro 7-8% de inflación. ¿Vale? Lleva subiendo, sí, este es el trimestral. O sea, los precios comparados con el último trimestre, 1,7 más alto. No está mal dentro de lo que está habiendo en el resto del mundo, de inflación. Bueno, ¿qué más tenemos mañana por la noche? Minutas del australiano. Uno, que pueden dar algo de política monetaria, ¿vale? Es importante. A veces dan algún comentario y ya se puede hacer mover a la moneda. Habla el gobernador del Banco de Inglaterra, el presidente, el director, Bailey. Pero esto es una cena que, bueno, Professional Services Dinner en London no creo que... No suelen soltar muchos detalles importantes en cenas no oficiales o en eventos no oficiales. Pero aún así hay que estar atentos. Y lo mismo Brainard también. Una charla en Minneapolis, bla, bla, bla. Vale, miércoles, batería de datos del canadiense de la inflación, muy importante. Aquí sí que veis la inflación en Canadá comparativa al año anterior, 5,4%. Que aún así parece poco si lo comparamos con el 8% de Europa o de Reino Unido. ¿Vale? Esto es el anual, yearly. ¿Veis la Y? Significa comparativa de año a año. Hace un año los precios estaban un 5,6%. 5,4% fue el último dato más barato. ¿Vale? Una inflación rampante en escalada alcista desde el inicio de año. ¿Vale? Esto el miércoles. Puede ser interesante a las 2 y media miércoles. El canadiense se puede mover porque son datos importantes. También tenemos el de Reino Unido. Bueno, 9%, decía yo 8%. ¡Válgame el señor! Esto es decir que tú has perdido un 9% de capacidad de compra respecto al año anterior. ¿Vale? Un 9,1% de inflación. Es una mordida a los ahorros espectacular. Una mordida a los negocios y a los ahorros y a la inversión muy grande. El consumo también se reduce, se reduce la inversión. ¿Vale? Una inflación tan alta no es nada bueno. Salió un 9,1%. Fijaros la diferencia, ¿no? ¡Wow! De un año a otro un 10%. Mientras los salarios no han subido esa cantidad, los ingresos, ¿vale? Las tarifas. Bien, así que bueno, esto es para el miércoles. Estos dos datos pueden mover el mercado. Y luego ventas de casas también el miércoles de Estados Unidos. Que están cayendo. Como es normal, la inflación estropea el ahorro y reduce la capacidad de compra de las familias. Jueves. Tipos de interés del euro. El jueves, ojito, ojito, ojito. Este jueves, tipos de interés, se espera la subida de 0 a 0,25. Como ya se avisó, lo más probable es que se suban tipos. El mercado lo está descontando. La debilidad del euro. Pero, bueno, va a ser importante esta noticia. ¿Vale? No hay rueda de prensa. Si hay rueda de prensa, a las 14.45. Yo estaré con vosotros haciendo la cobertura el jueves. ¿Vale? De los tipos de interés y la rueda de prensa que hay después. Con Christine Lagarde. ¿Vale? 0,25. Subida de tipos el miércoles, el jueves. Vamos a ver si es verdad y se hace real. Porque Europa tampoco tiene mucha prisa. O sea, no quieren subir tipos para reducir la inflación. Pero también van a hacer mucho daño al subir tipos rápidamente a todos los préstamos. Los productos de deuda y todo eso van a ser más difícil de pagar. Desempleo de Estados Unidos. Y luego el viernes, que tenemos unos bastantes datos, la verdad, toda la mañana en la sesión europea de Francia, Alemania y la zona euro. ¿Vale? Servicios, PMI, Putsis y Manager Index. Índice de compras de los managers, de los servicios y de la manufactura. ¿Vale? Esto es importante también porque nos ayuda a ver si los sectores de industria o de servicios están creciendo, aumentando o disminuyendo. Y lo mismo para Estados Unidos también, ventas minoristas y servicios e industria de Estados Unidos por la tarde. ¿Vale? El viernes. O sea, que los días que más noticias realmente son jueves y viernes. Son los días que puede haber más chicha, más movimiento, más sorpresa con las noticias. ¿Vale? Jerónimo, bienvenido. Cristian, hola Carlos, buen día. ¿Se te extrañó? ¿Cómo te fue en tu viaje? Todo estupendo, todo perfecto. Ya cuando pase fotos y me pasen fotos y tal, ya os enseñaré fotitos y pasaré alguna foto y algún comentario. Todo muy bien, todo fantástico. Gracias, Cristian. Disfrutando de las vacaciones que ya me tocaba, la verdad. Vicenta dice, sin embargo, la libra está ligeramente al alza. Sí, pero a ver, primero que la noticia esta de la libra sale el miércoles. La de la inflación. O sea, esa noticia sale para el miércoles, no ha salido hoy. Luego, lo segundo que ya sabéis que los mercados también no van a ir en línea recta. El dólar ha estado muy fuerte, está muy fuerte, lo vamos a ver ahora. El dólar index. Y claro, pues también un retroceso es normal que le toque, ¿no? Vamos a ver el dólar index un momento. Fijaros cómo está el dólar. Esto es en semanal. El índice del dólar, ¿vale? Fijaros cómo está, hasta que no para. Entonces, claro, es normal que en algún momento tenga que hacer un retroceso los pares de dólar, ¿vale? Es algo totalmente normal, sano, correcto. Y también Estados Unidos también tiene una inflación, digamos, rampante, muy fuerte. Entonces, tampoco, digamos, que tienen inflación tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos, ¿vale? Así pues hay que estar atentos, seguir las tendencias y ser listos. Cristian, muy buenos días. Jesús, Andrés, buenas tardes. Un abrazo desde Chile. Un gusto volver a verte igualmente, Andrés. Un abrazo fuerte. Todas esas personas que nos ven desde Latinoamérica, Chile, etc. Vale, pues, ¿qué os parece si miramos los futuros de las divisas antes ni siquiera de meternos en euro dólar y demás? Que, bueno, está muy interesante. La paridad es un nivel muy fuerte. La verdad que lleva varios días rebotando desde ahí. 1, 0, 1. Que esto que son 150 pips, ¿no? Tampoco es una cosa, ¿vale? 150 pips. El 1 se ha comprado muy bien. Ha roto la paridad. Euro dólar ha roto el nivel el 1. Parity, rotura falsa. Es una rotura falsa. Un soporte muy fuerte, que es el 1. Una rotura falsa. Y un mini cambio de tendencia en intradía. En 4 horas todavía no tanto, pero claro, en diario, pues, estás comprando, digamos, el mínimo de la tendencia, que en este caso ha rebotado. Bueno, digamos, ha funcionado, ¿no? Está funcionando ese 1. Ha entrado compra. Esa compra puede ser de gente que se sale, ¿eh? De acuerdo, esto es importante. Hay que remarcarlo. Esa gente puede ser, esa compra y ese rebote, puede ser simplemente vendedores que están cobrando y están cerrando. Entonces rebota un poquito el precio. Hay que ver hasta qué punto se ha cargado esa compra, ¿no? Hasta ver qué fuerza tiene. Y también ver los vendedores en qué momento van a otra vez a empezar a meter la venta. Pero lo vamos a analizar ahora. El 1 es un soporte muy fuerte, Parity, y en principio está funcionando como soporte fuerte. Y yo en intradía, sí me gusta para compra, pero me gusta más la libra dólar. Va ligero, que ya lo hemos dicho. Está más fuerte el pound dólar que euro dólar. No hay más que verlo. El euro dólar no hace un nuevo máximo ahora mismo en intradía, mientras que la libra dólar sí. ¿Vale? También se puede ver sencillo de otra manera. Ahora, si analizamos libra dólar en semanal y euro dólar, podemos ver, o en mensual se verá mejor, cómo el euro dólar ha caído más que la libra dólar. ¿Vale? Lo veis. La libra no termina de romper. Mientras que el euro sí. Lo que me dice, lo que me indica, que si ha caído menos, cuando empiecen a subir los precios contra el dólar, la libra tiene más probabilidades de subir más, puesto que ha caído menos. Es tan sencillo como eso. ¿Vale? Adrián, yo también os extrañé a todos. Pero ya estoy de vuelta. Un abrazo. ¿Todo bien? Entonces, en el euro hay un nivel que es el 1,0350, que puede querer ir a tocarlo. Y la verdad que como compra, pues a corto plazo puede ser interesante que quiera llegar a tocar esa zona. Que es el último mínimo importante. Zona de breakout, velocidad bajista, breakout, etc. ¿No? Entonces son niveles de retesteo interesantes. Y para mí el euro dólar está muy sencillo. Yo solo quiero compras por debajo... Perdón. Solo quiero vender por debajo del 1,0350. Pero eso no significa que yo... Lo que digo es la tendencia. ¿Vale? Para mí la tendencia es bajista por debajo del 1,0350. Si el precio llega a esa zona y lo rompe hacia arriba con fuerza, ya podría yo empezar a cambiar la tendencia y decir que me gusta para compras. Pero de momento, aunque quiera venderlo aquí, de hecho yo quiero vender ahí, en esa zona. ¿Vale? 1,035. Estoy esperando a que el precio llegue a tocarlo. Entonces estoy, digamos, ligeramente alcista. Este trozo, un tramo, un ratito, un espacio. Pero realmente la tendencia principal es bajista. ¿Vale? Voy a estar buscando simplemente un descuento para la venta. En esa zona del 1,0350. Vale, pero antes lo que vamos a hacer es que voy a analizar simplemente los futuros, porque quiero mirar también los índices, alguna materia prima si me da tiempo y demás. Pablo. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Podrías analizar Kiwi dólar? Claro que sí, por supuesto. Lo que pasa es que estoy mirando los futuros de las divisas, primero, porque es un poco lo que más me gusta. Pablo. O sea, para mí que es muy importante tener claro cada futuro de cada moneda por separado, ¿no? Saber bien si está débil, si está fuerte, si hay una tendencia clara, ¿vale? Estoy viendo también ahora la bolsa un momentito, porque ha sido la apertura ahora. Y está haciendo una especie de triángulo alcista en Nasdaq, ¿vale? Lo veis, que esto es en diario Nasdaq, que puede querer romper hacia arriba también. Esto coincide un poco con el dólar, ¿no? Que ha estado muy fuerte, pues ahora se utiliza ese dólar para comprar acciones. También, ¿no? Cambiar de dólar a acciones puede romper el 12.170. Atentos. Pero lo vamos a ver luego, un momentito. Vamos a los futuros. El Kiwi dólar, simplemente, Pablo, la tendencia es bajista y favorece en ventas, ¿vale? Simplemente, por debajo del 0.6230, solo quiero ventas. Favorece la venta, ¿vale? Si lo rompe hacia arriba, pues ya cambiaría un poquito la cosa. Podría cambiar. Pablo, hola, buenos días, profesor. Un gusto estar aquí. Los índices, ¿cómo los ve? Yo estoy alcista en los índices de Nueva York. El DAX lo veo más volátil. Un segundo, que no me da el DAX. Ahora, ahora, ahora sí. Este es el DAX. A ver, yo estoy bajista en los índices, en realidad. Ahora están como un poquito como en rango. No lo veis, están un poquito en rango en cuatro horas. Ahora, cuando termine de las divisas, miro los índices con calma, ¿vale? Estamos en una resistencia, de hecho, del DAX. Yo no tengo ningún trade. Vengo de las vacaciones, no tengo nada. Estoy esperando a que vea algo que me interese. ¿Vale? Así que vamos a centrarnos un momento en las divisas. Y, aunque no os analice los pares, con tener cada moneda, vais a tener también fácil el par, para buscar un par y analizarlo. Dólar índex, gráfico mensual. De nada, Pablo. Si te interesa el kiwi dólar, pues ahora voy a mirar el dólar. Por lo tanto, con esto también sacas parte de análisis del kiwi dólar. ¿Vale? Futuros, son importantes. Futuros de las divisas. Dólar índex. Un abrazo, Pablo. Diego, buen día, máster. Se hizo extrañar un poquito solo. Dólar índex, gráfico mensual. Cada barra es un mes. Rotura hacia arriba del 103,820. Una rotura fuerte. Importante, de ese nivel. 103,82. ¿Vale? La tendencia es alcista, claramente alcista. Lleva subiendo bastante tiempo, sin parar. Y sí que es cierto que, bueno, en algún momento puede haber un retroceso, una parada y demás. Pero, de momento, yo sigo alcista. El dólar, la verdad. Es igualcista. Pero hay un nivel interesante, que es el 106. Coincide un poco con el del euro dólar también, que es el 106,56. Y para mí va a ayudarme a delimitar si quiero buscar venta o compra. Es decir, de momento, también se puede utilizar un FIBO aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, está justo en el medio. Todo encaja perfecto. O más o menos perfecto. Dentro de que en los mercados también hay mucho ruido, ¿no? Vale, entonces, ese nivel de amarillo, naranja, que marco 106 y el soporte y resistencia. Toda esta zona, digamos, que es para mí la zona de, pues bueno, si hay un retroceso, continúo alcista. Y hay compra, continuaría alcista. Dólar. Pero si veo que encuentro que ya no hay tanta fuerza y el precio lo empieza a romper y a rechazar. 106,560 hacia abajo y el FIBO 105, pues entonces yo cambiaría las B y empezaría a buscar algunas ventas de dólar, puesto que los compradores pueden querer salirse y generar un movimiento a la contra. Lo de siempre. El mercado siempre, más o menos, repite los mismos comportamientos. ¿Vale? Entonces, 106,50 y 105,8 son los dos niveles para mí importantes aquí en el dólar index. Si lo atraviesa hacia abajo, solo que rella ventas de dólar, por lo menos en el corto plazo. ¿Vale? Importante, en el dólar index. Si rompe el 106,50, espero un test del 103,82, que vaya a tocar esa zona. ¿Vale? Esto es el dólar index. Con cuidado porque tiene mucha fuerza, pero a la vez está sobrecomprado. También está ya un poco cansado. Y si os dais cuenta, en un semanal, incluso un poquito parabólico. Incluso, ¿vale? Está empezando a estar un poquito, ha estado un poquito parabólico en este último movimiento que ha tenido. ¿Qué significa? Que va muy vertical hacia arriba, con mucha velocidad, muy rápido, en poco tiempo. Y eso suele ser poco sostenible en el tiempo. ¿Vale? Así que atentos. Interesante el dólar index. Test del 103, 102. Lo veo totalmente normal, sano, factible, etc. Futuro del euro, 6E. Bueno, lo primero que voy a hacer es marcar el 1. Voy a marcar el 1, ¿vale? La paridad, parity. Y lo voy a marcar, perfecto. Tener en cuenta que al ser el futuro, los precios no son igual, igual que el euro dólar. ¿Vale? Ahí tenemos la paridad. De hecho, veo que en el futuro está un poco más caro el euro que en spot. De hecho, aquí en el futuro lo ha tocado al PIB. Mientras que en spot ha caído por debajo, 0,99. Aquí ni siquiera llegó a caer por debajo de la paridad en el futuro. Pero bueno. O sea, es que se detuvo al PIB. De 1,000 en el futuro, ¿vale? Mientras que aquí, en el spot, euro dólar spot, ¿veis? Sí que hizo la rotura del 1,100. Llegó a haber un 0,99, 0,996. Y fijaros que hubo actividad, hubo volumen. Ese resultado es compra. Está claro que entró compra ahí, ¿vale? Javier, ¿cómo veo el oro, Carlos? Cuando termine con las divisas, miro el oro, ¿vale? Y te doy mi opinión, porque llevo unos días sin mirarlo. Entonces, prosigo con el futuro del euro. El 6e, en semanal, la tendencia es bajista. Por lo tanto, favorecen ventas. Y voy a buscar un par de niveles antiguos, porque la verdad que no hay mucho más. Hay que irse lejos. Porque hace mucho tiempo que no estamos en esa zona. 1,0370. 1,018. Y el 1,00. Entonces, yo estoy bajista el euro. Lo que pasa es que también os opino como con el dólar, que también está muy sobrevendido. Y es normal que pueda hacer un retroceso, ¿vale? Aunque espero más venta arriba. Cuidado con las noticias. La tendencia puede cambiar. Yo estoy bajista mientras siga por debajo del 1,0370. Esa zona de naranja. Pero, como ha roto el 1,18 hacia arriba, ya lo ha roto ese nivel. Pues espero un poquito de fuerza hasta ese mínimo, ¿vale? Lo mismo que el euro dólar que he dicho. Hasta ese mínimo del 1,03. Y luego ya en esa zona yo buscaré venta. Que me da la venta bien. Y reacciona como yo quiero bien. Que se lo rompe y se va para arriba. Entonces cambiaría y buscaría compras, ¿vale? Esto es el futuro del euro. A corto plazo tiene un poquito de fuerza. ¿Vale? Pero en una tendencia bajista. Entonces ahí está el tira y afloja. El juego del trading, ¿no? De los mercados. Libra. Futuro de la libra en mensual. Está en un suelo muy potente. Mínimos casi históricos. Un suelo muy potente. El 1,20. En vez de la paridad, el 1,2. Históricamente ha sido una zona buena para compras. En teoría, ¿no? Las veces que hemos estado ahí ha rebotado. Y yo estoy bajista porque la tendencia es bajista. Necesito ver un cambio. Pero lo mismo. Estás comprando un precio que, pues, estadísticamente ha sido barato. Ha caído mucho. Y puede haber algo de revuelta, de compra. Un poquito de fuerza. ¿Vale? Si se mantiene por encima del 1,20. La libra inglesa. Pero, realmente, yo querría, para un cambio de tendencia fuerte, necesito ver una rotura del 21,56 con fuerza. Con fuerza al alza. 2,156. Y el 20,80. ¿Vale? Estos son los niveles que me parecen más importantes aquí en la libra. En el momento en el que yo veo que los niveles, que algún nivel empiece a fallar, ya sabéis que es una oportunidad de venta. Cuando los niveles luego fallan, se hace la rotura y cae. ¿Vale? Como en lo que esperamos, o yo espero en el euro. Entonces, a corto plazo tiene fuerza porque está muy sobrevendido, hay algo de soporte, 1,20, pero la tendencia es bajista. Entonces, en cualquier momento que veamos un, yo vea una rotura o un comportamiento de debilidad, pues, voy a reanudar mi mentalidad de ventas, mi mentalidad de tendencia bajista en la libra. ¿Ok? Entonces, ahí está el juego ahora, con estas monedas. Entonces, futuro del yen, 6J. ¿Qué le pasa al 6J al futuro del yen japonés? Gráfico mensual, nuevo mínimo, 0,74. Madre mía, ¡wow! 0,74.16. Estoy súper bajista, está muy sobrevendido. De capa caída, no lo quiere nadie. El dólar yen en máximos también no históricos, pero... Casi. Pero casi, casi. Todavía le queda un poquito. 1,38. Como todo lo que está tan débil o algo que está extremadamente débil o extremadamente fuerte, hay que tener cuidado a la hora de operarlo y trabajarlo con cuidado, con vista, con cabeza. Pero para mí favorecen ventas, claramente, mientras el precio siga por debajo del 0,74. No buscaría una compra hasta que no haya fuerza, cambio de tendencia, movimientos alcistas, perdonadme. Movimientos alcistas con fuerza, cuando digo eso me refiero a un zigzag hacia arriba, ¿vale? Una tendencia, no... Un retroceso no me vale. Tiene que ser un cambio de tendencia, ¿vale? Entonces el yen muy débil, estoy bajista, 74.16. ¿Qué me lleva esto ya? Me lleva a que podemos buscar una compra libra yen, a lo mejor. Es decir, oye, si la libra está fuerte y el yen está débil, pues... Y se ha movido 130 puntos al alza, a libra, mira, interesante. Vale, interesante. Aquí la rotura del 1,65. Así que atentos, libra, pound, yen. ¿Vale? Vamos a ver, Andrés. Carlos, una pregunta. ¿Después de esta clase te quedas aún en la computadora analizando más cosas? ¿O terminar de analizar para luego abrir operaciones? La verdad es que no. No. Sofí, muy buenas, Tito Charlie. Ya se te extrañaba. Esperando tengas un excelente inicio de semana. Gracias, Sofí. Un abrazo fuerte. Con ganas de estar de vuelta. Edwin, también. Bienvenido. Gran Tito Charlie. Welcome, chicos. Pues, Andrés, va a depender del día, va a depender de varias cosas. Pero normalmente no, porque yo ya he hecho el análisis aquí. Ya está hecho. Cuando yo hago mi análisis, ya ese análisis va a misa, digamos. Está hecho, punto, ¿no? Tengo que honorarlo. Si yo luego quiero operar, suponte en pound, dólar, libra, yen, voy a entrar. Voy a buscar la ejecución donde quiero entrar. Ya está. Quiero entrar aquí, el stop loss aquí, tal. Voy a tardar cinco minutos. Pero ya tengo claro que libra, yen, solo quiero compras. Vendernos una opción. ¿Me explico? Euro, dólar, libra, dólar, solo es opción para comprar. Vender, no. No, la ejecución que yo haga luego va a depender del momento, de si es la apertura, de si es por la mañana, si es por la tarde. Pero hoy y ahora mismo, la hora que es, por mucho que yo me quede luego analizando, ya estaría. O sea, ya está hecho. Lo que he analizado, ya está analizado y eso ya está hecho. Hoy, obviamente, me voy a quedar. Me voy a quedar porque tengo que, digamos, que recuperar un montón de cosas, que tengo que leer, muchas cosas, muchas noticias, preparar la semana. Y, obviamente, sí que me quedo aquí trabajando y haciendo cosas. Pero no me paso toda la tarde, cuatro horas, analizando el gráfico porque sé, por experiencia, que no me va a hacer ganar más dinero. Por mucho que esté todo el día analizando, ¿vale? Al principio, cuando estáis empezando, sí que es importante que paséis muchas horas delante viendo el gráfico. O sea, yo me he pasado muchas, muchas, muchas horas todo el día delante, como te digo, en LibraDolar, en 15 minutos, todo el día. Viendo varios pares, vela, vela. Luego, con el tiempo, no lo necesitas. Te relajas, ya tienes claro lo que tienes que hacer, sabes lo que hay que hacer. Ya está. Yo, al terminar este análisis, me quedaré trabajando, las cosas que tengo que hacer, pero no tanto analizando, en realidad. Si me falta algo que analizar, lo haré, claro, obviamente. Además, es importante que llevéis el análisis y el trabajo hecho luego ya, cuando vayáis a trabajar y a hacer trading. Porque si yo me pongo a analizar y a operar a la vez, es un poco complicado. Bueno, australiano, el 6A. De nada, Andrés. Cada uno, como digo, tiene también su sistema, su mecánica, su rutina, ¿eh? No significa que lo tengáis que hacer así. Esto es el futuro del australiano. La tendencia es bajista. No lo veo tan débil como el euro o la libra, la verdad. Tiene un poquito de fuerza, por encima del 68. ¿Vale? Tiene un poquito de fuerza y, aunque yo estoy bajista, pues opino un poco como el euro y como la libra, que sí que puede ir a tocar o a testear el 0,7. ¿Vale? Para después caer o hacer un cambio de tendencia. Ya lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, yo estoy bajista al australiano, pero también con la idea y la precaución de que ha sido incapaz de aguantar por debajo de un mínimo anterior, el dólar está empezando, parece a cambiar, puede haber algo de fuerza y voy a tener eso presente a la hora de trabajar con el australiano. Pero la tendencia es bajista y no me voy a sorprender si en cualquier momento empieza a caer. ¿Vale? Si rompe el 0,70 hacia arriba y hay un cambio de serie, entonces ya buscaría solo compras. ¿Vale? Mario, buen máster, buenas, qué gusto coincidir en el horario de tus clases. Si te queda tiempo, ¿puedes revisar el DAX 40, por favor? Claro, por supuesto. Ahora mismo, cuando termine, lo miro. Vale, entonces, esto es el australiano, con cuidado, la volatilidad tampoco es muy amplia, no es muy grande. Vamos a ver ahora el neozelandés, el 6A, el 6N, perdón, que está más débil que el kiwi, que el, perdón, que estoy mezclando ya. El neozelandés, el kiwi, está más débil que el australiano. ¿Vale? Este es el futuro del neozelandés, en gráfico semanal. Y la tendencia es bajista, nos muestra una tendencia bajista de este mercado. Ha roto el 6,18 de toda la subida. Hablo del 62,26. ¿Vale? Mientras siga por debajo, yo solo quiero ventas del dólar neozelandés. Lo veo muy débil y, aunque pueda hacer retrocesos, este sí que yo para compra no lo buscaría nada. De hecho, ya estoy viendo que el primer FIBO en diario, el 382, ya lo está respetando hoy. Estoy hablando del 0,6182 en el futuro, del kiwi, que es el 6N. ¡Epa! ¿Vale? Entonces, esos dos niveles, 61,80 y 62,26. Mientras el precio siga por debajo, yo estoy bajista, el kiwi neozelandés. Me gusta para ventas. Aunque está un poquito sucio, ¿no lo veis aquí en cuatro horas? Que está un poquito... No está muy limpio, ¿eh? Entonces, si el dólar se pone débil, ojo que pueden subir. Que han caído menos. Han caído menos que... Que el euro o la libra, ¿vale? Carlos Tocayo, buenas tardes. Maestro y Traders, desde Pontevedra. Bienvenido. ¿Vale? Ya tenéis el neozelandés. Entonces, si el dólar se pone débil, Pound Kiwi, por ejemplo, que lleva hoy 240 pips, ¿vale? Para esto hacemos este análisis, para decir, oye, la libra de momento es la que está líder hoy, el kiwi débil, muy débil, pues Pound Kiwi puede ser muy interesante. Y fijaros el movimiento de hoy, 250 puntos. ¡Guau! El PIB vale menos aquí, ¿eh? En el Pound Kiwi. 0,60, creo. Vale un poquito menos los puntos. La volatilidad es mayor, ¿vale? Podemos buscar que vaya a hacer una rotura del 1,09, del 1,97, 1,96. Si no operas hoy o no se ha podido hoy, pues decir, tengo un momento interesante, una está fuerte, otra está débil, pues hoy lo confirma. Vamos a ver mañana si rompe o qué, ¿no? Para tener todo esto siempre presente, es importante. Pound Kiwi, está interesante. Vale, me falta el futuro del canadiense, el 6C. Vamos a mensubarla. Pues a ver, está soso, tampoco me gusta mucho. Esta semana hay noticias, está un poco soso, no termina de romper hacia abajo. Tiene aquí como una especie de canal bajista, pero que no termina de acelerarse a la baja. El 0,76, 50 aguanta. Vale, por lo tanto, estoy ligeramente alcista siempre y cuando que siga por encima del 0,76. Aunque realmente la compra fuerte es cuando rompa el 77, 52 hacia arriba. Cuando rompa ese nivel hacia arriba con fuerza, sí que pudiera haber un cambio de tendencia. Pero como no ha habido luego continuación, ya no me fío, no me lo creo tampoco, ¿vale? No le veo muy direccional al canadiense. Le veo un poquito soso, aburrido, sin gran ímpetu. Por lo tanto, yo estoy bajista. ¿He dicho alcista antes? Sí. Mirad cómo lo voy a hacer. Como no lo tengo muy claro, en realidad no lo veo muy claro. No está muy claro. O sea, para mí favorecen ventas. Solo voy a buscar una compra cuando rompa el 77, 52 al alza, que estaría aquí. O una venta fuerte si rompe el 76, 50 a la baja. De esa manera, me despreocupo, lo dejo que se desarrolle, que se aclare y él verá lo que hace, que decida. El par, la moneda, ¿vale? El canadiense, no me gusta mucho, no lo veo muy limpio. Pues estaría a la espera. Estos son los dos niveles importantes del futuro. Los marco, me espero a que los atraviese. Y hasta que no salga de ahí, no voy a tocar nada. ¿All right? Vale, para que nadie me diga luego, no, ¿te falta el franco suizo? Vale, pues vamos a mirar también el Swiss franc 6S. Lo miro súper rápido. Gráfico semanal. La tendencia es bajista. Estamos en una zona de equilibrio. No se ha movido mucho tampoco. Está haciendo unos movimientos un poco extraños, la verdad. Cuidado con el franco suizo, pero yo estoy bajista por debajo del 1,0576. Mientras el precio siga por debajo de ese nivel, solo quiero ventas del franco suizo. Cuidado, cuidado eso sí con los mínimos, que sí que los veo ascendentes. Pero igual la tendencia no ha habido cambio, porque esto es un cambio falso. Aquí no hay confirmación, me explico. Rompe el máximo anterior, pero no te hace un movimiento fuerte. Por lo tanto, mucho cuidadito también con el suizo. Yo estoy bajista por debajo del 1,0576. Y estas son las divisas. Ahora, con cada información, con la información de cada divisa, yo puedo mucho mejor saber que Libra Dólar, prefiero ventas, pero prefiero no tocar nada si el dólar está débil y el Kiwi también en neozelandés. Voy a preferir Libra neozelandés para compra, Libra Yen para compra, ¿vale? Seleccionar esos pares. Mezclar monedas fuertes con monedas débiles. Listo, Forex hecho. Done. Nos vamos a los índices americanos y luego ya miramos Europa. Y ya miro el oro. El oro ha roto la baja como era de esperar, con un dólar fuerte, el euro débil ha roto el 1.750. Está débil. Vamos a ver qué pasa. Estoy bajista. Pero antes de profundizar en el metal precioso, en el oro, vamos a ir primero a los índices americanos. El primero de todos, el SP500, el SP500, el Standard & Poor's, 500. Índice por excelencia. Ahora está respetando el 382 de toda la subida del Rally COVID. Pero tampoco le veo con mucho ímpetu, no le veo con mucha fuerza. Parece que ha querido cerrar ese gap y ya está. Este FIBO ni lo necesito. Yo sigo bajista a los índices, la verdad. En este caso, el 4000. Mientras el precio siga por debajo de los 4000 puntos, en el SP500, yo solo quiero ventas. Si rompe los 4000 al alza, entonces puede haber un cambio de tendencia. Pero de momento, la tendencia es bajista. Lo veo en rango ahora, ¿vale? Es lo que parece que le toca. Un rango, un lateral, un equilibrio. Ahora mismo está en rango. Vamos a ver si es distribución, si se está vendiendo, hará la rotura bajista. Que es de compra, romperá el 4000 y el precio nos lo va a decir. El precio nos va a ir indicando lo que podemos hacer, ¿vale? El precio. Te dice, la mejor información es el precio y el tiempo, ¿no? Entonces el precio nos va a ir diciendo, de momento estoy bajista, por debajo de los 4000. Y si vamos al Nasdaq, y tiro el mismo FIBO, está más débil, está por debajo del 382, si os dais cuenta, en comparación con el índice SP500 que acabamos de ver. Y lo mismo, estoy bajista, este índice lo veo en una zona de equilibrio, 12.200. Aunque ya sabéis que las tecnológicas también se mueven más, son más volátiles, tienen más movimiento, más locura. Y puede haber movimientos más fuertes y más volátiles. Pero yo la verdad que sigo bajista, mientras el precio siga por debajo de los 12.900 puntos. ¿Que rompe los 12.200? Sí, puedo tener algo de compra, un poquito, algo de fuerza. Pero el nivel clave, crítico para mí, 12.900. Es decir, que le espero que aunque vaya a tocar esa zona, para mí la tendencia seguiría siendo bajista, puesto que es una zona de resistencia muy fuerte. Sí, tengo el triángulo, sí, tengo que tener cuidado con este triángulo, pero yo esperaría venta en el 12.900. ¿Vale? Ya está, lo sigo viendo muy bajista. También al índice de Nasdaq. Alright, niveles para ventas de rotura bajista, 11.764. Ok, perdonad, 11.764 para un breakout bajista, es un nivelazo. ¿Vale? Yo estoy bajista en Nasdaq, con cuidado, con precaución, como siempre. Y ahora el DAX alemán, y ya pasó al oro. El DAX alemán que me habíais preguntado, esto es el DAX en mensual. Y yo voy a marcar cuatro cosas, dos o tres cosas. Me fijo de todo el movimiento, soporte y resistencia limpio, y ya está, no necesito, y leer la tendencia. Yo estoy bajista, claramente, mientras el precio siga por debajo de los 13.100 puntos. De acuerdo, y también de los 13.600. Toda esa zona que marco de azul, es una zona de ventas para mí, en realidad. Es una zona de resistencia. De ventas, 13.100 y 13.600. En el DAX alemán, que coincide además con un nivel de FIBO, con niveles de FIBO bajistas. Por lo tanto, yo estoy bajista en DAX, solamente si rompe hacia arriba los 13.600 con fuerza, entonces habrá cambiado la tendencia y buscaría compras. Cada rally realmente, de momento, es una oportunidad de venta para mí. Jesús, buenas, buenas, gusto volver a verte, Tito, Charlie, muchas gracias, Jesús, un abrazo fuerte. Ya estamos de vuelta. All right, pues vamos a mirar ahora el oro. Gráfico mensual. 1.800 lo ha roto, se lo quita de en medio. Zona de equilibrio, lo ha roto, dólar fuerte, las monedas débiles, las commodities un poquito en retroceso. Y qué deciros, yo estoy bajista el oro por debajo de los 1.750, 1.800. Yo estoy bajista el oro siempre y cuando que siga por debajo de esa zona de equilibrio que veis ahí. 1.750. Pero, atentos, porque bueno, tampoco la tendencia es bajista, pero estamos en una zona que todavía, hasta que no supere los 1.678 a la baja, todavía ese nivel mantiene un poquito la compra, ¿vale? Ese mínimo. Hemos doble techo y demás. Entonces, estar atentos. 1.75, 1.720 las resistencias. Estoy bajista mientras siga por debajo de esos niveles. Y lo que quiero es ver una rotura fuerte también que confirme del 1.648. Eso sí que me confirmaría, si lo rompe y se mantiene por debajo, me lo confirmaría la tendencia, puesto que ya es una rotura del mínimo del 2021 y ya estaríamos en precios del 2020, ¿vale? Ya serían precios del 2020. Sí consigue sacar el 1.648. ¿Vale? Ya son precios de hace dos años. Ya es como un mínimo nuevo, terreno nuevo, hace tiempo que no estábamos, tal, 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 tal. 1.648. Un retesteo al 1.750, pues puede ser factible, también parecido a los índices, para buscar una venta y al euro, ¿vale? También, a la libra. Un retroceso para buscar una venta más arriba. Que vemos que el dólar está debilísimo, que se pone súper débil y parece que el dólar va a caer mucho más de lo que debería o de lo que esperamos. Pues entonces ya hay que ver los cambios de tendencia que podamos tener, tanto en euro dólar, como en oro, como en libra dólar, ¿vale? Que también es una opción. O sea, es una cosa que yo no dejo de, no me quito, digamos, de esa idea, ese escenario de que el dólar, lo veis aquí, rompa fuerte. 106, 103, 104, que empiece a caer con mucha fuerza y todo suba contra el dólar. Eso es algo que también tengo en cuenta, ese escenario que puede suceder. Sofí, ¿el oro en gráfico semanal se estaría confirmando ese Batman, Tito Charlie? No, todavía no. A ver, ha roto ese mínimo, pero por eso estoy marcando el 1680, ¿vale? Es un patrón muy grande, muy amplio, de mucho tiempo, y por eso, este es el Batman que dice Sofí. Todavía necesita romper eso, realmente, ¿vale? Todavía tiene que romper ese 1686, 1700. Ha medio confirmado, porque ha roto la parte de arriba, unos 750. Pero le falta la parte de abajo. Porque este mínimo es parte del patrón, del Batman también, ¿no? O lo dejamos fuera. Realmente estaría todavía dentro del patrón, todavía, ¿lo veis? Todavía estaría dentro. Técnicamente, si hablamos objetivisísimamente. La confirmación es cuando rompa este nivel y caiga con fuerza. Hendrix, muy buenas. La verdad es que estoy cerrando, ya llevo una hora. Llegas al final, justo, qué pena. Tendrás que ver el vídeo, la grabación. Juan, Carlos, buen día. ¿Qué pasará con esas 30 millones de toneladas de oro que encontraron? Pues, bueno, ¿qué pasará? Primero que lo tienen que sacar, lo tienen que extraer, lo tienen que refinar, lo tienen que cocer, hacer lingotes, venderlo. 30 toneladas, 30 millones de toneladas, tampoco es tanto. No pasa nada. No va a pasar nada. Tranquilo. Pero, a ver, sí, es bastante, pero tampoco es una cosa que... Primero de todo, que es un estimado, ¿vale? 31 millones de toneladas de oro descubiertas en Uganda. Es más que todo el oro ya descubierto en el mundo. Es mucho, ¿vale? Pero vamos, que... De ahí a sacarlo, es una estimación, ¿vale? Son minas de oro por un total estimado de 31 millones. Es que son 31 millones de toneladas, ¿vale? No lo había leído bien, es una cantidad muy grande. 31 millones de toneladas, ¿vale? Ya que decías 31 toneladas. De las cuales estarían para poder extraerse en una primera etapa 320.000. ¿Vale? Como digo... No se va a sacar de aquí de la noche a la mañana, ¿vale? Entonces, bueno, pues en principio quieren sacar 5.000 kilos de oro al día. Esa es la producción del gobierno de Uganda, que también tiene parte de dinero metido en la mina. Es una proyección muy alta y dudo mucho que lleguen a ese nivel. Si lo consiguen, Uganda sacará la mitad de la producción del oro ellos solo del mundo. Pero lo dudo. Porque una cosa es todo el oro que encuentres. Y otra cosa luego es sacarlo, refinarlo y venderlo. Se tarda tiempo, se tarda dinero, etc. ¿Vale? Hay muchísimo oro en la tierra, como han encontrado ahora. Hay millones de millones de millones de toneladas debajo de la tierra. Por ahí en las montañas, escondido. Hay muchísimo oro, pero hay que sacarlo. Realmente. Y petróleo también lo mismo. Hay muchísimo petróleo, muchísimo. Pero hay que sacarlo. Hay que sacarlo, hay que refinarlo, hay que meterlo en el barril, hay que llevarlo a la gasolinera. Por cierto, esto es el petróleo. Ya que estamos, lo miramos. El oro es un excelente conductor de la electricidad. Uno de los mejores conductores que hay. Valeable, muy moldeable, muy moldeable, flexible. Se usa en las placas bases, en los móviles. Cantidades muy pequeñas. Esto es el petróleo, que la verdad que está aguantando muy bien el 9544. Aunque yo es un nivel que creo que en algún momento lo va a romper. En algún momento u otro. El petróleo 9544. Es un nivel que veo que más pronto que tarde en algún momento lo puede romper. Por lo tanto, yo quiero buscar una venta del petróleo más arriba. 103,50. 111. 111,20. Vale. Toda esa zona me gusta para venta. Si ya rompe el 111 hacia arriba con fuerza, pues entonces no. Vale. Pero a mí me sigue gustando para ventas el petróleo. Un retroceso, un descuento, como hoy o mañana, un poquito más arriba. A la hora no es muy buena. Pero es un momento, o sea, en cuanto al precio, lo veo complicado que vuelva a tener esas fuerzas de esos niveles, de esos 120, 130. Es una locura. Vale. Entonces a mí el petróleo me gusta para ventas. Estoy bajista. A ver qué pasa. Vale. Y ya estaría, chicos y chicas. El Bitcoin plano. Fijaros también que está aguantando ahí los 22.000. Pero tiene bastante debilidad también. Vale. Chicos y chicas, ha sido un verdaderísimo placer estar aquí con vosotros de vuelta de nuevo. Qué alegría, qué alegría, qué alboroto. Perrito piloto. Estoy retomando la inercia. Siempre que vuelvo una semana después siempre me cuesta hasta que me conecto con el mercado otra vez. Rápidamente se conecta a uno. Pero le decir, ¿qué ha pasado? Me he perdido una semana sin verlo. Euro dólar en paridad. Parity. A ver qué pasa. Esta semana estaré con vosotros como siempre. El calendario está publicado. Lo publicaré ahora en mi perfil para que lo veáis, el calendario de la semana. Y nos veremos estos días. Un gusto. Muchas gracias, Charlie. Gracias, Marta. Nuevamente, bienvenido, bendecido inicio de semana a todos. Y mucho éxito en sus tradings. Juan, Harold, Márquez. Las mañanas no son las mismas sin tus lives. Muchas gracias, Jesús. Manuel, etcétera. Muchísimas gracias a todos, chicos y chicas. Un verdadero honor, placer y gusto estar aquí. Os mando un beso y un abrazo enorme a todos los que nos veis tanto en directo como en diferido. Que sé que sois muchos. Espero que estéis teniendo un buen verano. Unas buenas vacaciones. El que esté de vacaciones. El que esté en verano. Gracias, Carles. Gracias, Alejo. Gracias, Diego. Nos vemos mañana. Ya no estáis solos, Carles. Ya está aquí mi papi de vuelta. Nos vemos mañana. Espero que tengáis un bonito y precioso lunes. Que os haya gustado las clases. Si es así, compartir, hacérmelo saber. Y seguimos mañana con más contenido. Pero no mejor. Porque es imposible. Aquí con mi queridísima familia trader. Tito Charlie, un servidor a servirles. Y por supuesto, Ticmel. Nuestro querido broker. Que hace posible estas sesiones. Abrazo fuerte. Y besotes para todos. Que paséis una buena tarde. Gracias a The Red Shack. Sofí, Diego, Jesús, Nelly. Mil gracias a todos. José. Chao, 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 chao. Un abrazo. Bienvenido para mí. Hasta mañana. Buena semana. Chao, chao. Chao, Nicolás. También un besote a todos. Buen día. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.